La crisis de Venezuela regresó el martes a los enfrentamientos callejeros entre fuerzas leales al presidente Nicolás Maduro y seguidores de los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López. Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que en enero se proclamó presidente encargado, se puso al frente de un levantamiento contra el gobierno de Maduro que inició cuando acudió junto a un grupo de uniformados a liberar de su arresto domiciliario a López, que cumplía una condena de 14 años y ahora se encuentra como huésped en la Embajada de España en Caracas. Ya desde su primera aparición en video desafiando al gobierno de Maduro este martes, Guaidó se veía rodeado de soldados y tanto él como López aseguraron contar con el apoyo de militares. En su primera declaración, hecha en un tuit, afirmó contar con la total lealtad de los comandantes militares y más tarde, en una declaración televisiva, contó con la compañía del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y altos mandos del ejército. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, nombró el martes a tres figuras clave que estarían presuntamente a favor de un cambio de gobierno. Uno de ellos es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Michael Moreno, y los otros dos son militares, el ministro Padrino e Iván Hernández, comandante de la Guardia de Honor de Maduro. Iván Rafael Hernández Dala es el director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DICIM, y comandante de la Guardia de Honor de Maduro. Su institución se encarga de evitar que el presidente y las Fuerzas Armadas sean víctimas de espionaje y ha sido señalada como responsable de torturas a presos políticos. El senador estadounidense Marco Rubio lo tachó de abusador de derechos humanos en serie. En un tuit, le preguntó, ¿cuánto tiempo más vas a poner la salud de la familia criminal maduro por encima de la salud y bienestar de tu propia familia? El director de la DICIM fue sancionado primero por la Unión Europea en junio de 2018, luego por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en febrero de 2019 y, más recientemente, por el gobierno canadiense el pasado 15 de abril. Estamos sancionando a los funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que han violado sistemáticamente los derechos humanos y han suprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otros usos brutales de la fuerza, afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, cuando presentó la lista de sancionados que incluía a Hernández. Junto a Vladimir Padrino y Mikael Moreno, presidente del Supremo, Iván Hernández fue señalado por el consejero de Seguridad Nacional de, John Bolton, como uno de los altos cargos venezolanos que se habían comprometido a retirar a Maduro del poder. La trayectoria de Padrino en el chavismo viene de lejos, ya que fue uno de los militares que participó junto a Hugo Chávez en el golpe de estado con el que éste intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez en 1992. En abril de 2002, cuando fue Chávez quien sufrió un golpe de estado que logró sacarlo del poder durante 48 horas, Padrino lideró uno de los comandos que se revelaron para defenderlo. En 2012, cuando Chávez lo nombró segundo comandante del ejército, el cargo más alto en esa institución después del mismo Chávez, y jefe del Estado Mayor, el actual ministro de Defensa pronunció unas palabras polémicas. Se hacen presentes en la avenida monumental de los próceres patriotas, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, revolucionarios, adiestrados y equipados para asumir el sagrado deber de la defensa de la nación. El militar fue criticado por violar la Constitución, al declarar a las Fuerzas Armadas seguidoras de una determinada tendencia política, el chavismo. En febrero de este año, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al ejército venezolano que retirara su apoyo a Maduro, Padrino, rodeado de comandantes militares, le respondió con una advertencia, van a tener que pasar por estos cadáveres. Este martes, después de que Bolton lo señalara como uno de los altos cargos que supuestamente se habían comprometido a derrocar a Maduro esta semana, contestó acompañando al presidente venezolano en su presentación televisiva como muestra de lealtad al gobierno. Hoy es el pueblo que está en las calles exigiendo una calidad de vida digna. Debes escuchar esas exigencias y responder a ellas, le dice uno de sus primos. Hoy primo, decide si te pones del lado del pueblo o lo masacras. Será tu decisión pasar a la historia como un libertario o un tirano. Será lo último que te lleves el día y al momento de tu partida. ¿Cuál será tu legado, primo? Sabemos lo difícil que debe ser estar en tu lugar y lo extremadamente complejo que será dar el valiente paso de ponerte del lado del pueblo. Pero tú, mi amor, puedes hacerlo. Hornelas conoció a Chávez en la academia militar, donde este fue su instructor de historia. Ocupaba el puesto de jefe de la guardia presidencial cuando el exmandatario falleció en 2013 y, según le dijo entonces a la agencia de noticias AP, estuvo presente en el momento de su muerte. No podía hablar, pero lo dijo con los labios. Yo no quiero morir, por favor no me dejen morir, porque él quería a su país, se inmoló por su país, afirmó, según AP. Sufrió bastante. Nosotros que estábamos al lado. Sufrió mucho esa enfermedad. Y bueno, la historia la escribiremos y algún día alguien escribirá y algún día el médico escribirá. Cuando Guaidó inició el levantamiento militar, Manuel Ricardo Christopher Figuera era director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, un organismo acusado de ser una herramienta de persecución y torturas contra quienes se oponen al gobierno. Efectivos del SEBIN eran los encargados de custodiar el domicilio de Leopoldo López y, según este mismo afirmó, fueron estos quienes dieron como válido el indulto que le otorgó Juan Guaidó cuando fue a buscarlo este martes y lo liberaron. Sobre todo, después de que Gerardo Márquez, miembro de la Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo, afirmara en una entrevista dada a Unión Radio que Figuera prácticamente dirigía la operación y que se había dado a la fuga. Sin embargo, más tarde comenzó a circular por las redes sociales un supuesto comunicado de Figuera en el que aseguraba que nunca había desconocido a Maduro como presidente, pero renunciaba a su cargo tras haber descubierto negociaciones a espaldas del presidente. Figuera fue decán de Chávez durante 12 años y ejerció de subdirector de la DICIM hasta octubre de 2018, cuando fue elegido para reemplazar a Gustavo González López a la cabeza del SEBIN. González estaba siendo muy criticado por la muerte de Fernando Albán, un político venezolano preso en el helicoide que cayó desde el décimo piso. Las autoridades aseguran que se trató de un suicidio, una versión que la familia no cree.